Hola que tal amigos de Yuki, Juega Yuki, ahora Yukeros, hola que tal Yukeros, hoy vamos a presentarles un juego llamado Svenku, este juego es muy muy entretenido ya que cuando entramos hay mucha 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 acción, vamos a entrar y vamos a ver que este juego es bastante parecido al High Life, solo que encontramos wow, encontramos muchos monstruos y ahora vamos a entrar en acción, no les digo que soy un profesional pero si les recomiendo este juego porque es entretenido, hay muchos mapas y hay muchos monstruos que wow, acabamos de matar a uno y ahora vamos por el siguiente, wow, en realidad hay muchos monstruos, mucho entretenimiento y estoy a punto de morir, wow, y terminamos muriendo, ahora vamos a crear otro mapa porque este mapa es muy 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 sanguinario, vamos a intentar probar con otro mapa, ok, no, 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 no quiero este mapa, ok, el señor Cheto nos dijo que quiero este mapa, así que vamos a volver a entrar y no nos vamos a rendir y vamos a meterlos a todos estos monstruos estúpidos, ok, ahora sí, si te falta la acción puedes entrar acá porque te vas a encontrar con cuatro monstruos, no hay cuatro monstruos, hay un montón, ok, vamos a ver que armas tenemos, bueno, vamos a probar con escopete esta vez, wow, pero este pequeño, este pequeño monstruito, wow, es muy rápido, es muy resistente, wow, 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 este monstruo sí que está muy feo, wow, vamos a intentar destrozarle todo el cuerpo porque en realidad ya está destrozado pero vamos a intentar matarlo mejor, yo creo que ese monstruo antes era un doctor, ahora sí, otra vez en acción, y primero vamos a matar a este pequeñejo que nos está siguiendo hace más de, wow, sé que es muy rápido, parece Chucky, me recuerda al juego, me recuerda al juego, me recuerda a la película de Chucky cuando venía con su cuchillito, wow, no puede ser, si, que si es un salvaje, si, que si es un salvaje, no puede ser, se nos acabaron las balas y estamos intentando cargar, wow, este juego sí que es entretenido, a uno lo hemos dejado un poco cojo pero ya el otro está muy, muy, muy saludable, vamos a intentar matarlo otra vez, esto va a ser nuestro tercer y último intento en este mapa ya que esto es muy, muy complicado, pero es entretenido porque pueden jugar muchas personas, pueden entrar varias personas al juego y pueden intentar ganar, porque es un poco complicado pero pueden intentarlo, no, 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 nunca se rindan, no se rindan, ok, vamos a seguir intentándolo, obviamente solos porque acá nuestro compañero no quiere participar porque tiene mucho, mucho temor a los monstruos, wow, estos monstruos sí que son muy resistentes, no me imaginaba que, wow, ¿qué es eso? ¿qué es eso? me botó un gas, bien, acá hay una persona, está del lado de los monstruos, se supone que es un humano y no sé qué miércoles está haciendo con los monstruos, ajá, podemos ver que tenemos aquí una carga de bomba, y ¡puf! ¡Vualá! ¡sí! parece que no, a él no le ha afectado en lo más mínimo wow sí, murió, pero tiene, tiene una hormiguita creo en su mano, es una gran hormiga, wow, esa hormiga también vive después de que haya matado a su maestro, la vamos a buscar, a ver, bien, reto cumplido, acabamos de matar a todos los monstruos, y ahora nos vamos felices por aquí, hay fuego, wow, wow, pero no encontramos nada más, así que, vamos a ver que hay con este doctor, está durmiendo, está durmiendo eternamente, parece que le han, le han comido el cerebro, vamos a intentar, oh, vamos a intentar hacer algo, pero no, no se puede, es un poco complicado, vaya, acabo de ver que hay muchos monstruos que han muerto pasando esto, así que, imagino que si yo me paso por acá me voy a morir, ¿hay algún objeto natural que puedas mover? mmm, no, mmm, no, parece que no, y, bueno, lo bueno de este juego es que hay bastantes acertijos, es que te deja pensando en cómo encontrar una salida, y es muy muy complicado, no es tan fácil, no es tan fácil encontrar una salida muy aparte, que hay peligros descomunales por, y, por un periodo de tiempo, así que, aquí, yo, pienso volver, ocho, amor, y volver, tengo que buscar, nada, a veces, estos hombrecitos te ayudan, pero, ahora, están muertos todos, tal vez podemos romper este vitro, y, no, O tal vez hay una salida por acá Pero no vemos nada Vamos señores Estamos atrapados Pero imagino que uno de ustedes va a encontrar la salida Y nos va a decir en nuestro canal En su comentario Bueno señores No encontramos una salida así que vamos a probar Otro mapa Pero como vemos es muy muy entretenido Este juego Las gráficas son iguales que En las de High Life Es en realidad de los mismos Creadores de High Life O de Counter Strike Pero está muy 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 simpático el juego Así que si yo si les recomiendo Para que puedan explorar Otros mapas, vamos a jugar ahorita en otro mapa Para ver Que tanta calidad tiene el juego Ok Porque ya nos hemos aburrido de estar acá Porque no encontramos la salida Únicamente por eso Porque Estamos haciendo un Un directo Y así que vamos a tener que Apurarnos Ok Vamos a buscar otro mapa Y Que les parece A ver Podrías ayudarnos a escoger uno Este Compañero Yo tampoco Conozco Vamos a intentar entrar en cualquier alternativo Ok Vamos a entrar en Turren No se que mas Ok Niños ratos Acabamos de entrar aquí Y ahora Vemos que Este mapa es También Un poco diferente Acabamos de morir Ni bien entramos Ahora ya sabemos Para que sirven Esos rayos Rojos Yo sospecho que cada botón Es para Activar Imagino que este botón Acá Nos están dando Dos opciones Pero como no sé inglés No sé que mierda Solo creo que tenemos que esperar Ah Ok Aquí nos dice En que nivel quieres entrar Si quieres entrar en un nivel difícil Si quieres entrar en un nivel normal Si quieres entrar en un nivel fácil Ok Vamos a entrar en un nivel fácil Porque nosotros recién estamos empezando con el juego Y nos dice que vamos a esperar un poco Ok Ah Dificultad fácil Y estamos En espera Bien Ya se abrió Ahora si Podemos entrar Ah Que es esto Bueno No sé si estos son mis amigos O mis enemigos Pero Parece que son mis amigos Porque no me disparan Y acá hay una Bandera Oh Oh Y este Monstrito también es mi amigo Si Si es mi amigo Y este gordito Por favor Por los que son gorditos No se sientan No se sientan mal Wow Estamos llevando la bandera Por eso Nosotros tenemos que hacer ejercicio Señores Se los he hecho Se los he hecho Vamos a hacer un canal Para hacer ejercicio Ya Ok Ahora después de hacer esto Vamos Aquí Vengan muchachos Vengan Imagino que tendremos que subir Y vamos a encontrar Guerra Acción Y yo tengo que llevar la bandera No puede ser Yo no Yo no voy a disparar No No entiendo Ok Que es esto Solo he saltado Y ya me quedo Aquí arriba Vamos muchachos Vengan ustedes también ¿Por qué no vienen? No entiendo ¿Por qué no vienen mis amigos? Me dejaron solo No tengo armas No tengo armas Y aquí están los enemigos Y yo no tengo armas Maldición Parece que no debería coger esa bandera Porque No ¿Por qué? Dios mío Auxilio Ayúdenme Hay zombies aquí Wow No pensé que iba a ser tan difícil Estaba con un arma Cogí la bandera Y ahora no tengo armas No le recomiendo que cojan la bandera Bueno Vamos a intentar escaparnos Wow No 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 Dios mío No 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 Wow Uff Casi muero Casi muero Wow Eso es Esto es muy complicado Muy complicado Wow ¿Y estos quiénes son? No No puede ser No puede ser No puede ser Es que No No Maldición Bueno Creo que tus amigos Te matan Creo que ellos no son mis amigos Así que Ahora sí Esta vez Ya que tenemos la bandera En ese lugar Ah Aquí dice Médico Me voy por acá Me voy por acá Ajá Ahora sí Esta vez Sí quiero ver Acción Vamos amigos Ey Esta bandera No la voy a agarrar Ahora Voy a destrozar A todos Los que Me encuentren por aquí No ¿Qué es esto? Dios mío Bien Muérete 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 ¿Qué? ¿Es en serio? Tiene demasiada fuerza Bueno Acaban de matar A uno de mis amigos Ya Han visto Que Wow No está tan fácil ¿Eh? ¿Por qué no se dispara? ¿Cómo no se dispara? Yo no lo veo Es un karateka No quieren disparar Quieren Maldito perro Muérete Muérete Ajá Eso querías ¿Eh? Eso querías Vamos a intentar Darles en la cabeza Muérete No Vamos a darles un cocotazo En la cabeza Y Bien Vaya Mis amigos No 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 Claro que Sí Mi amor No No Mi amor Estamos en línea Y tú Estás saliendo En este momento Acabamos de morir Gracias a una distracción Femenina Wow Esta vez Esta vez Esta vez A ver Vamos a entrar Con elemento distractor Este es el elemento distractor Vengan amigos, vengan Ayúdenme por favor, vengan Ya, vamos a llamarlos Se les tiene que llamar con la E Con la tecla E se les tiene que llamar Ven tú también para que mueras de una vez Eres el médico Porque ahí tiene una cinta de médico Así que como estamos en guerra amigos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Yo soy el elemento distractor Aquí en este caso Por eso no me han dado ningún arma Este es mi amigo Y vemos como en realidad los distrae Sí, sí que distrae a sus balas Y vamos a golpearla Parece que no le hace nada Mátalo Y vamos a distraerle otra vez Ok, ok Vamos amigos, vamos, vamos Vengan, ayúdenme Ayúdenme porque esto me ayuda Cuantito sea No, aquí está Bien, mi amigo Mi amigo el monstruo Me está ayudando Y mi amigo el gordito también Vamos amigos, vamos, vamos Tienen que exterminar a estos sujetos Oh, acaba de morir mi amigo el gordito No puede ser No puede ser Mi amigo el gordito está muriendo Mejor dicho ya se murió Y mi amigo el médico No sé si estará vivo todavía Vamos a... Yo soy una persona que está agarrando una cucaracha No, puede ser ¿Por qué? ¿Por qué me dieron un equipo tan débil? Ahora Se supone que soy un elemento distractor Y no tengo fuerzas para matar a estas cosas Bueno, lo único interesante de esto es que Me están matando Muérete, muérete, muérete Bueno, estaba mejor como asesino Adiós mundo cruel Vaya, apareció otro Wow Parece que era mi amigo Apareció otro en contra Creo que era mi amigo Wow A ver, médico No voy a ser médico Acabo de entrar con este sujeto Y solo llevo la bandera Acabo de entrar con el distractor Y tampoco Mejor voy a ser Ah Franco tirador Sí Esto sí me gusta ¿Y ustedes qué están haciendo acá? A ver, vamos a agarrar la bandera otra vez Yo pensé que cuando Cuando tenías el Franco tirador y la bandera Maldita sea Tenemos que Tenemos que llegar como sea Vamos amigos Vengan acá Vengan muchachos Vengan, vengan Y ahora sí Vamos Cada vez que ganas la bandera Puede ser Vamos amigo Vamos Oh no Se acabó ¿Qué pasó? Se acabó mi tiempo para llevar la bandera Wow Es impresionante Este juego sí que me gustó mucho Está de maravilla Y sigo muriendo Sigo muriendo Wow Acá dice que estoy muerto Sí, sí Es muy bonito el juego Me gusta Me gusta Me gustó Y Sí que está entretenido Así que Ya saben Yuqueros Van a tener que Entrar a este juego Para demostrar Qué tan Qué tanta destreza tienen Ok Nos ha mandado otro mapa Porque parece que hemos perdido ¿Qué juego tiene? ¿Coronar o qué? No Este juego es Es bien cool Bueno muchachos Acá tenemos un comentarista Que dice que no le ha gustado El juego Pero No importa Porque es Una práctica Así que Vamos a No, se ha de juego en esa parte Porque No tiene sentido Te atacan de todos lados Y tú no tienes Bueno Cuando tú agarras la bandera Lo que pasa Es que este juego Se juega en equipo Y como nosotros Hemos jugado solos No ha habido alguien Que me pueda defender O que me pueda curar Por eso es que No hemos podido Llevar la bandera Y si cogen la bandera Si juegan solos Y cogen la bandera No van a poder hacer nada Pero si hay alguien De su equipo Que le ayude A seguir adelante Entonces yo creo que Sí, sí, sí Podrían ganar muy rápido Pero ese juego Es en equipo Así que Pueden jugar entre dos Entre tres Es un juego en red Es un juego en línea También Así que Es muy muy divertido Y ahorita Nos ha mandado otro mapa Pero no me gusta Este mapita Así que voy a Voy a cambiar Porque solamente veo Dos baños Uno de mujer Y uno de hombre Y aquí No veo nada Aquí A ver Vamos a Vamos a probar otro mapa Ok Porque ya Ah Mira ¿Qué es esto? Acá ¿Qué es esto? Miren Acá ¿Qué dice? Vamos a entrar en un modo clásico Sí Ok Vamos a entrar en un modo clásico Vamos a pedir una gaseosa Y nos la tomamos Sí Bien Acabamos de descubrir algo Que cada vez que pedimos una bebida Con la letra E Y nos la tomamos Aumenta nuestra vida Nuestra vida es la que está Que dice 25, 26, 27 Ok Vamos a Vamos a empezar a curarnos Vamos a empezar a curarnos Tomando las bebidas Es un clásico también en Fortnite Que cuando tú encuentras una manzanita Lechuguita O un pescadito Que te puedas curar Pero Eh Imaginamos que es una copia fiel del High Life Pero mejorado Ok Así que Vamos a curarnos Hasta llegar a 100 Y después vamos a buscar Eh Qué hacer con esto Ah Bueno No necesitamos Porque Imagino que encontraremos vida por ahí Luego Me parece que este mapa Se tiene que abrir De dos personas Uno entra por acá Y el otro entra por allá Sí Es un poco Complicado Bien Aquí Una mano aquí Y otra mano aquí Pero como no tengo dos manos No se puede abrir Sí Sí Tienes dos manos Bien Pero no tengo dos manos derechas Ok Yukeros Esto es Juega Yuki Y Hasta El próximo video De S-Bain-Q Nos vemos Y Adiós No se suscriban Por favor ¡Vamos! Tاب